Roku es un chico de preparatoria que por ser débil o más fuerte del salón se burlan de él, además de hacerle hacer toda clase de cosas para humillarlo. Tiene un par de amigos pero ninguno lo ayuda ya que pasarían por lo mismo si lo hicieran. Estos son Masaru, un chico que le gusta ser llamado coronel, y Kota, un chico inteligente con el sobrenombre del jefe. Inuma es un delincuente que tiene como novia a Tetsubaki. Nos cuentan que en esta preparatoria había una gran cantidad de delincuentes juveniles, por lo que personas como ellos son constantemente acosados. Onishima es uno de los grupos de delincuentes más famosos. Inuma y su amigo Takeru estaban planeando unirse a ello para gobernar la preparatoria, lo que la convertiría en un infierno para personas como el protagonista. Roku los invita a jugar a su casa y recibe un paquete que su difunto abuelo le había guardado. En él había una nota que decía que si estaba en problemas usara el pergamino del paquete. Roku recordó que su abuelo le había contado sobre un tesoro familiar que pasaba de generación en generación. Y según su abuelo, se trataba de un pergamino que contenía hechizos que utilizaban los cazadores de demonios. Cuando lo toca, el pergamino brilla y obtiene una marca en su frente. Al día siguiente, cuando iba a la preparatoria, unos delincuentes le pidían todo su dinero. Él pensaba que su marca le daría una fuerza suficiente para volverse poderoso, así que les advierte que se estaba metiendo con la persona equivocada. Inumi Takeru quería molestarlo, pero Tetsubaki los detiene. Y luego de unas horas se dio cuenta de que Tetsubaki no dejaba de verlo. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Que dos chicas le hayan ayudado no le pareció coincidencia, por lo que se lo cuenta Kota y Masaru. Pero ellos pensaron que simplemente las chicas sentían pena por él. Mientras estaban hablando en el baño, Tetsubaki le pide perdón por haberlo molestado, además de prometerle que jamás lo volvería a hacer. Mientras estaban en la calle, una chica se le queda viendo a Rokuro, por lo que creyeron que su marca lo volviera popular con las chicas. ¡Esto se atrae a las chicas! Luego de eso, Inuma fue con Rokuro para preguntarle por qué Tetsubaki era tan amable con él. En ese momento recuerdo lo que en realidad le había dicho su abuelo, y es que las chicas delincuentes se enamorarían de él por su marca. Por otro lado, una chica con pelo amarillo fue con el jefe de unos delincuentes y lo golpea, para luego de unos minutos ganar la pelea y traumar a todos con su fuerza. Mientras salía huyendo, de Inuma tropieza con esa chica, y nos damos cuenta que en efecto ese era el poder de la marca. Esa chica también asistía a su salón y se sienta a su lado. El amigo de Inuma quería saber quién era, así que fue a preguntarle su nombre. Ella se presenta como Ranna, y le cuenta que nunca había sentido ganas de asistir a clases hasta ahora. Como ambos lo estaban ignorando, Takeru golpea a Rokuro, algo que hizo molestar bastante a Ranna. Rokuro tenía miedo de Ranna, por lo que incluso planeaba dejar la preparatoria, pero Kota y Masaru le pidieron que no lo hiciera, ya que por culpa de Ranna serían peormente acosados. En eso llega Ranna y le pide perdón por asustarlo, y al verla de cerca comenzó a sentir algo por ella. Uno de los miembros de los delincuentes fue a la enfermería, y le cuenta Inuma que Ranna era bastante fuerte, y que ella le dijo que había peleado con ellos solo porque estaba molesta. Rokuro creyó que por lo que hizo, los delincuentes de la escuela buscarían venganza, por lo que le dijo que la protegería de ellos. Al día siguiente, su marca empezó a hacer de la suya enamorando a la chica delincuente de su preparatoria, pero como Ranna es celosa, se enojaba cuando una chica se acercaba a él. Él intentó hacerla cambiar y que fuese una mejor persona, por lo que le hizo prometer que no golpearía a nadie más. Luego Inuma lo obliga a decir porque las chicas estaban detrás de él, y como no le contestó, lo amenaza con que lo golpearía en algún momento. Fue a ver a Ranna para pedirle ayuda para pelear con Inuma, pero cuando se lo iba a pedir, ve que ella tenía golpes por todo el cuerpo, y es que los delincuentes con los que peleó se vengaron por haberlos golpeado anteriormente, y como ella lo había prometido, no se defendió. Rokudo pensó que un hombre no podía dejar que una chica fuese lastimada, por lo que fue solo para pelear contra Inuma, a pesar de que tenía miedo fue a verse en la azotea con él. Inuma se dio cuenta de que él no quería pelear, así que inicia la pelea. Rokudo lanza un golpe y logra darle. Inuma molesto le devuelve el golpe, pero con más fuerza, y Rokudo supo desde ese momento que estaba en desventaja. No dan pista que él odiaba a los débiles, ya que anteriormente lo fue, y al verlos le hace recordar su pasado. En ese momento llega a Rokudo, ya que Kota y Masaru le contaron todo. Vuelve a golpear a Rokudo para que termine la pelea rápidamente. A pesar de que lo quería ayudar, le había prometido a Rokudo que no golpearía a nadie, aunque Rokudo por su lado no pudo resistir más y le pide ayuda a Rokudo. Inuma luego de la pelea se dio cuenta de que Rokudo nunca dejó de estar en pie hasta el final, así que pensó que no era tan débil como él creía. Cuando sale de la preparatoria se encuentra con Inuma y este le pide que lo acompañe, y aunque creía que buscaba pelea, lo invitó a comer con él. Minutos después llegan otros delincuentes que veían como su superior a Inuma, y uno de ellos fue quien días atrás tartó de quitarle dinero a Rokudo. A pesar de que eran delincuentes, todos eran amables entre sí, y como Rokudo no lo delató, aquel chico y su pandilla fueron amables con él. Por haberle ganado a Inuma, se hizo famoso con los delincuentes, y ahora era buscado por ellos para pelear contra él. En ese momento llega uno, y le dice que su jefe Ozanada lo estaba buscando y que debía ir con él. Luego de eso llega Inuma y le dice que lo ayudaría a pelear contra Ozanada. Kota y Masaru le dice que podría irse de la preparatoria para no verse involucrado, pero Rokudo estaba cansado de huir y decide pelear contra Ozanada. Mientras estaban en clase, una chica pequeña llega a su salón, para luego contarnos que ella era Ozanada, la jefa de los delincuentes de la preparatoria. Su poder se activa pero esta vez no hace efecto en Ozanada, ya que era bastante infantil para su edad por lo que le daba asco el amor. Aunque creyeron que su poder no había funcionado, cuando lo golpea no le hace ningún daño, cosa que no pasa con los demás. Al ver que no podía hacerle daño, lo llevó a su habitación que tenía en la preparatoria, y al estar solo su poder comenzó a hacer efecto, pero se sentía culpable de que ella se enamore de él por solo su poder. Para que no se enamorara, le dice que deberían volver a clases. Por su edad, ella debía estar en el último año de preparatoria, pero como había suspendido dos años, estaba en la misma clase de Rokudo. Como era la jefa de los delincuentes de la preparatoria, planeó convertirle en una mejor persona, y creyó que así sus seguidores le seguirían los pasos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. En su salón tocaba hacer una investigación sobre un tema en específico, Rokudo quería ser más activo en clases, por lo que dio una idea de estudiar las plantas de la preparatoria. A nadie le gustó la idea y es cuando no damos cuenta de que su poder había hecho efecto en Ozanada, tal como planeó los delincuentes al ser obligados por Ozanada se volvieron más amables. Sin embargo, uno de ellos, llamado Kurokata, quería fusionarse con los Onishima, y al ver que Rokudo estaba cambiando, quiso hacer algo. Ozanada se dio cuenta de que era feliz cuidando su parte de las plantas, pero cuando fue a verla, ve que estas fueron estropeadas por alguno de sus seguidores. Esto se va a poner feo. Aunque ella no sabía que esto había pasado por culpa de Kurokata, Rokudo fue a ver a Ozanada y se encuentra con que ella los había golpeado, para luego a Ozanada confesar que se había enamorado de él, algo que él no quería que pasara ya que se estaba convirtiendo en su primer amor por culpa de sus poderes. Tal como quería a Kurokata, Ozanada fue a fusionarse con los Onishima para recordar que era la jefe de unos delincuentes. Rokudo no se rinde y le pide a Rana que le ayude a salvarla de ese mundo, y cuando estaba a punto de unirse a ellos, él llega a tiempo. Kurokata se dio cuenta de que sin Rokudo Rana no sabría qué hacer, por lo que lo golpea mientras la distraen. Aguantó hasta el final tal y como hizo con Inuma, y cuando vio la oportunidad fue directamente hacia ella, recordándole que ella fue feliz investigando sobre las plantas de la preparatoria, además de hacerle ver que ella no era tan mala y que era una persona bastante amable. Kurokata al ver que Ozanada en verdad quería cambiar, decide también hacerlo, empezando con ayudarlos a escapar. Jimena es una chica a la que le gustan los policías en moto, ella quería convertirse en uno, y como no quiso esperar a graduarse, se disfrazó de uno. Inuma le prometió a Rokudo una moto para él solo, por lo que hizo un examen de manejo que logró completarlo sin esfuerzo, sin embargo no esperaba que fuese la típica moto de delincuente japonés, y como Inuma fue amable con él, tuvo que aceptarla. A Jimena no le gustaban los delincuentes, y cuando vio a Rokudo en moto pensó que era uno. Por primera vez su poder hace efecto en una chica que no era mala, y Jimena lo dejó ir luego de que comenzara a verlo como su príncipe azul. En la tarde cuando salía de clase se encuentra con ella, y esta le devuelve su cartera que se le había caído. Jimena le dice a Rokudo que no debería usar más una moto, pero como Rokudo se niega ella terminó llorando y yéndose de ahí. Minuto después vuelve y le dice que ella lo llevará a los lugares que él quiera, y como no quería verla llorar otra vez hace todo ir con ella. Aunque lo que ella en realidad quería era traumarlo para que no volviera a usar una moto, dejándonos ver que era una chica mala en el fondo y por eso su poder le hizo efecto. Al darse cuenta de que estaba siendo mala con él, se arrepiente y le dice que será su transporte para que no volviera a usar una moto. Luego de eso le cuenta por qué se volvió policía, y es que uno la salvó cuando estaba siendo acosada. Al dejarlo en su casa ella se va y un chico le dice a Rokudo que estaba buscando a Jimeno. Este era uno de los miembros de los Onishima y le estaba buscando ya que era un obstáculo para ellos. Rokudo fue con sus amigos e Inuma para pedirles consejos de qué hacer. Inuma le cuenta que aquel chico se trataba de Aoi, uno de los jefes de los Onishima y uno de los más peligrosos de ese grupo. Como no quería que le pasara nada hizo que Inuma usara su moto para llamar su atención. Esto funciona y cuando ella los persigue nos cuentan toda su historia. Y es que luego de ser salvada fingía estar en peligro para que el policía la volviera a salvar. Pero tiempo después el mismo Aoi fue quien hizo creer que el policía sufriera un accidente. Por lo que comenzó a lastimar delincuentes en vez de llevarlos a la cárcel. Eso lo explica todo. Rokudo le pide que se detenga antes de que le pasara algo malo. Pero se negó ya que estaba planeando acabar con los Onishima. Espero que les haya gustado esta primera parte del anime Rokuro no Onatachi. Un anime de romance escolar, comedia y fantasía. Si veo que apoyen el video cuando salgan algunos capítulos más subiré una segunda parte con 4 capítulos. Sin más que decir yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video.